Bueno chicos, bienvenidos a nuestro vídeo más de Warzone 2.0 y en el vídeo de hoy os voy a traer la mejor clase del último fusil de asalto que han traído los chicos de Call of Duty en el lanzamiento de la temporada número 6, este arma es la TR-76 o como todo el mundo la está llamando la RAM 7 de Warzone 2019 un fusil de asalto que la verdad que revienta bastante sobre todo de cintura hacia arriba, si es cierto también que le veo que le falta un cargador con un poquito más de balas, pero que vais a ver a continuación como revienta con una serie de clips y una partidita para que veáis un poquito su funcionamiento, al final como siempre tendréis la clase donde os explicaré los accesorios que les tenéis que poner para que funcione lo mejor posible Субтитры делал DimaTorzok Literalmente lo deja una bala O sea, si le pegas de cerca lo matas Si no, lo deja una bala No, 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 no No, no, no Este es el que va matado, tío Mira Este era, creo No, este no era Uy, 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 uy Enemigo descendiendo sobre la zona Muévete, rata Que lleva toda la partida ahí Es muy lento, tío No Toma, te follé el culo chino Bueno, 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 volatín Está dando un salicito reconocimiento ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Viva la nueva zona segura! ¡Fuera trabajo! ¡V enemigo encima! ¡Líquidas renacidas! ¡Precios en las estaciones de suministros reducidos! ¡Va V enemigo encima! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué tienes? ¡Uno a uno! ¡Se necesita reconocimiento ahí! ¡Uno a uno en posición! ¡Reconocimiento activo! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Ahora te pones otro escudo, chaval! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame cómo te ha ido! ¡Si has conocido la felicidad! ¡Ahí está, amigo! ¡Cuéntame, cuéntame! ¿Qué es eso por ahí? ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡¿Dónde?! ¡Ya la otra vez me lo remata, tío! ¡Me voy a cagar mi vida entera, tío! ¡Me le cago a Pipa! ¡Como un loco! ¡Impacto! ¡Sin baja! ¡Estoy loco! ¡Estoy en cambio de la vida! ¡El sniper, por favor! ¡Stop, please! ¡Muerto! ¡Ahí adelante! ¡Buena kill! ¡Con el fusil nuevo! ¡Dinerovsky! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Pero por qué! ¡Qué robada el juego, tío! Dime que tienes máscara No tienes máscara ¡Tiene tienda! ¡Ataque mortero hostil en la zona! ¿Me mata el mortero? La pregunta que tengo Me mata el mortero Espero que no me remate, tío Vale, no pasa nada Vale, vale, vale Está bien, está bien No caigas para abajo Que antes te tiré y no caíste Espera, tío, me mata ¿Y el aéreo? ¡Se me bugueó! Creo que te dan máscara legendaria, hermano ¡Tres mil de IQ! Bueno, chicos ¿Qué os ha parecido este nuevo fusil de asalto? Es una auténtica bestia Sobre todo la kill que habéis visto De cintura hacia arriba Que deletea automáticamente Al enemigo Tiene un time to kill muy, muy alto Es casi de los mayores Que hay a día de hoy En fusiles de asalto Y eso es gracias a los accesorios Que os voy a enseñar A continuación Lo primero de todo Como siempre En Bocaccia Le metemos el Tempu GH50 Con los ajustes de Mast 54 en estabilidad El retroceso Para que no se mueva casi nada Después en Mast 0.25 En control de retroceso Nos iríamos Al cañón Cañón Brewer Bleedler 60 Con el ajuste de Mast 0.37 En estabilidad El retroceso Y en Mast 0.31 En alcance de daño Bajamos A la cople A la empuñadura delantera Como siempre La F-Tag Reaper La que se usa En todos los fusiles de asalto Con Mast 0.54 En estabilidad El retroceso Y en Mast 0.26 En estabilidad La puntal Y móvil Lo que queremos Es que este fusil de asalto A media A larga distancia No se mueva casi nada Después Nos vamos también A una mira clásica A la ANOP V4 Con el ajuste De menos 65 En velocidad A apuntar Con la mira Para tener mucha rapidez En apuntar al enemigo Y en menos 28 En lejos En el ojo Para siempre apuntar A la mayor distancia posible Por último Lo que os he dicho Al comienzo del vídeo El cargador El único cargador ampliado Que tiene De 45 proyectiles Que para jurar solitario Está bastante bien Para dúos también Pero que para mi gusto Se queda corto Para tríos de squad Necesitamos Un cargador Una mijita más grande De tambor Que supongo Que más adelante Quizás lo metan Para que este arma Funcione mejor aún O aumentarle el daño De las balas Estos serían Los 5 accesorios Espero que os haya gustado El vídeo Ponedme en los comentarios Si lo habéis probado Si todavía no lo habéis probado Que os ha parecido Esta RAM 7 Si os recuerda A la de Warzone De 2020-2019 Y poco más Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa, sopa de ma...